¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de tecnoufalo.com.ar. Estamos acá con Daniela de Praxis que nos va a mostrar cómo podríamos, por ejemplo, pagar un choripán en la costanera con una tarjeta de crédito y un teléfono. Bueno, es muy sencillo. Lo único que necesitamos hacer es introducir, entrar desde mi teléfono a la aplicación móvil, introducir mi PIN, al conectarse doy nueva transacción, venta, permitir, esperamos que se ponga azul, en este momento paso la tarjeta, copio el CBB, coloco un peso, confirmo, se aprueba e imprimo. De esta manera, muy simple, con un teléfono que ni siquiera es smartphone, podemos pagar cualquier tipo de producto, por ejemplo, en lugares que no tienen acceso a dispositivos para tarjeta de crédito, por ejemplo. Esa es la que se queda el... El vendedor. El vendedor con la firma, en dado caso que quiera una copia para el cliente, vuelve a imprimir una copia para el cliente. Buenísimo. Y esta aplicación, por ejemplo, para este teléfono, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se baja o se accede? Esta aplicación se tiene que comprar, o sea, se tiene que... ya el negocio que lo ocupe es el que se desarrolla a la medida. Perfecto. Muchísimas gracias.